Decisión de políticas migratorias a venezolanos podría ser cortina de humo, así lo catalogaron expertos luego de la medida tomada por el presidente Varela. La implementación de medidas migratorias a venezolanos por parte del gobierno panameño generó reacciones. Políticos indicaron que esta decisión es un desvío de atención a temas de corrupción. Es nada más que una cortina de humo, por un lado para subir en las encuestas, pero por otro lado para desviar la atención de la gran mortificación que tiene el presidente Varela sobre el tema Odebrecht. Cada vez se demuestra más y se acerca más a la figura de Juan Carlos Varela en lo de Odebrecht y no me extrañaría que se sepa muchísimo más que lo implique directamente en este tema. La Cancillería de la República resaltó que la medida será transitoria. También por una medida de presión al gobierno venezolano para que se dé cuenta lo difícil que está pasando a sus ciudadanos. La medida se va a tomar hasta que la situación venezolana no se resuelva. Cuando el orden democrático se restablezca, entonces Panamá tomará la medida, tomará la decisión de revocar la medida tomada el día de ayer. La solicitud de visa tendrá un costo de 50 dólares y el trámite podrá hacerse en la Embajada o Consulado Panameño en Caracas, así como en Panamá. Caterin Benítez, Eco News.